En los últimos meses el Ayuntamiento de Estepona ha limpiado más de 100 kilómetros de la red de alcantarillado para garantizar la máxima capacidad hidráulica en épocas de lluvia intensa. Estos trabajos, incluidos en el Plan de Mantenimiento y Limpieza Preventiva del Sistema de Alcantarillado, son ejecutados cada año por la concesionaria del servicio, Hidralia, para garantizar que los inbornales y la red de alcantarillado se encuentren en las mejores condiciones para soportar fuertes precipitaciones. Esta es un ejemplo de las actuaciones que se vienen realizando durante todo el año en cuanto al mantenimiento de nuestras redes de alcantarillado por parte del Ayuntamiento a través de la empresa concesionaria Hidralia. Estas actuaciones se han intensificado en las últimas cuatro semanas en previsión de posibles borrascas, unos trabajos que se han centrado en zonas del núcleo urbano que pudieran verse más afectadas. Son aproximadamente unos 100 kilómetros de redes las que se limpian, se tienen a punto, pero es precisamente en esta época donde se avecinan generalmente casi todos los años lluvias torrenciales, cuando más se acentúa ese trabajo, más se intensifica esa labor en puntos estratégicos como es este, a confluencia de la avenida San Lorenzo con Calle Real y demás en la desembocadura del Monte Rosso, y en una serie de puntos importantes, decimos, es donde se insiste más para mantener a punto todas las instalaciones, las redes de pluviales para evitar acumulaciones de agua ante la eventualidad de lluvias torrenciales. La concesionaria destina equipos de operarios propios y contratas especializadas supervisadas por personal técnico que utilizan vehículos adaptados para limpiar las rejillas y los ramales de los mismos.